Tus palabras me abrazan Tiempo al tiempo quiero huesos Una noche me encontré A la carga de un corcel Quiero ver, quiero ser Almas ya Quiero ser un pez Para no caer Sin sentidos Y espergos sueltos Cuatro vientos Sangre en las flumas Quiero ser un pez Culture Quiero ser un pez En la dona En la какая Gracias por ver el video Tus palabras me abrazan Viajes sola, viajes sobran Besos y alas, eso me basta Y un salto de fe 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 Gracias por ver el video.